Buen día a todos y a todas, buenos días a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a los representantes de los clubes de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife y de Realmente es para los tiempos para participar en este día grande para los compañeros y compañeras y, sin más, en este primer momento de lectura, hablará a Julio Luis Pérez, presidente del Unión Deportiva Granadilla Tenerife. Hola, buenos días a todos y a todas, autoridades, representantes del Real Betis Balompié y del Real Club Deportivo de la Coruña. Ante todo, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este torneo que para nosotros es un hito excepcional porque, además de ser un equipo femenino, somos el primer equipo canario que participa en el torneo, en el trofeo Teresa Herrera, tanto en masculino como en femenino. Así que no tenemos más que darle las gracias al Ayuntamiento de La Coruña por habernos invitado y esperemos que seamos capaces de dar la talla y ofrecer un bonito espectáculo esta tarde en el estadio de Riazor, en el que espero los podamos ver a todos allí a las seis y media de la tarde. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos, alcaldesa. Muchísimas gracias, presidente del Deportivo y presidente del Tenerife Granadilla. Para nosotros, para el Real Betis, hoy es un día especial. Es para nosotros un honor estar aquí en el trofeo Teresa Herrera, que es el de los más antiguos que hay en España, quizá el más antiguo. Y para nosotros un honor estar aquí, jugarlo por primera vez y espero que hoy se dé un gran partido, que la gente disfrute. A nosotros nos encantaría llevárnoslo por ser la primera vez que lo jugamos, tenerlo en nuestra vitina y podemos lucirlo allí. Pero bueno, sabemos que Herrera es un gran equipo que nos lo va a poner muy difícil. Y nada, simplemente desearos, sobre todo al Deportivo, muchísima suerte este año en esa etapa que es el ascenso a primera división. Todos los betis como estamos deseando que el Deport esté en primera división y nada más. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, alcaldesa, concejales, directivos, Real Betis, Granadilla, miembros de la Real Federación Gallega, de la FAC. Es un honor dirigirme a todos vosotros en representación del Real Club Deportivo con motivo de la disputa de una nueva edición del trofeo Teresa Herrera, el trofeo más antiguo del mundo con el que proyectamos nuestra ciudad a través de los tiempos. Precisamente en octubre celebraremos el 75 aniversario de la inauguración del Estadio de Riazor, en el que han jugado los más grandes de la historia del fútbol, tanto jugadores como equipos. Y en algunos casos lo han hecho, por supuesto, para disputar este torneo que comenzó en el año 1946, solo dos años después de la inauguración de Riazor. Es una gran satisfacción recibir entre nosotros al Real Betis y a la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, dos equipos que por primera vez disputarán el trofeo Teresa Herrera. En el primer caso, el Betis, hablamos de uno de los equipos históricos del fútbol español, ganador de una liga, de dos copas del rey y tres cuartos de siglo de historia, al que además agradecemos enormemente su colaboración y su cariño demostrado hacia el Deport con su participación. Y en el caso del Granadilla de Tenerife, estamos ante uno de los grandes equipos del fútbol femenino español, que la temporada pasada finalizó cuarto en la Liga Ibertrola. Debemos destacar que en este Teresa Herrera, por primera vez, celebraremos un encuentro entre dos equipos femeninos de la máxima categoría, algo que a nosotros nos llena de orgullo. Finalizo agradeciendo a todos por acompañarnos en este acto y en la celebración de este torneo que tanto significa para el deportivismo y para la ciudad. Un reconocimiento que quiero trasladar de modo especial al Ayuntamiento de La Coruña por su permanente compromiso con el Teresa Herrera y, por supuesto, por su compromiso con el Real Club Deportivo. Espero podamos disfrutar de un buen espectáculo de fútbol, a la altura de lo que merece este trofeo, de lo que merece nuestra afición y que Teresa Herrera siga escribiendo año tras año una larga y prestigiosa historia para la alegría de todos. Y a decir también que estamos desde el Deportivo trabajando ya para la próxima edición, que es el 75 aniversario, y esperemos que sea un año grande. Gracias, Forza Deportivo. Muchas gracias a todos. Parece increíble, pero hace siete años nada más que ellas invadieron el campo de fútbol en agosto. Desde entonces, la imagen de las mujeres pisando la hierba y chutando a gol es cada vez más habitual, en parte por todo lo que están consiguiendo las jugadoras de la selección y las nuestras del Deportivo, que ya son de primera. Pero tenemos que seguir trabajando por normalizar esta situación, arroparlas y quererlas, acompañarlas en sus desplazamientos y pelear porque no resulta extraño verlas en la tele y en directo, para que no haya una árbitra, sino más en la máxima división y que las diferencias de salarios no sean tan aberrantes. En lo referente a ellos, decir que no nos podéis fallar en el Teresa Herrera y en la Liga. Hay quien dice que temporada que el Deport gana el trofeo, temporada que le va mal el resto del año. No vamos a caer en supersticiones porque en esto de ser deportiveiros no hay quien nos pare, ni las meigas son capaces de hacerlo. Así que hoy que gane la fiesta del fútbol por encima de cualquier resultado. Porque el Teresa Herrera son risas y empanada, es un trofeo de preparación ante lo que está por venir, un reencuentro de la grada con su equipo y también un atractivo para el turismo que viene a empaparse de Atlántico y, de paso, ve dos grandes choques. El Teresa Herrera es verano y placer de ver nuestros colores delante de otros once. En el caso del partido masculino, los once de un club que, man que pierda, sigue siendo un grande, capitaneado por Joaquín, que es igual de grande, y una afición que lo da todo en cada partido. Siendo así, difícilmente puede perder fuerza con los años. Por otra parte, tenemos el gusto de ver a la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, que se presenta como un rival complicado. Ellas ya llevan cinco años en la categoría de las estrellas y, por eso, el choque será interesante como primera toma de contacto. Además, el hecho de hacerlo en Riazor es una motivación extra. Por mi parte, solo espero que sea el principio de algo que se repita porque ellas piden un continente del tamaño de su talento y el estadio tiene que ser también su casa y la casa de todos, a la que hoy volveremos para vivir otra tarde maratoniana del Teresa Herrera. Quiero hacer también una mención especial a la gran cantera, a los más pequeños, Benjamines y Prebenjamines, de seis a ocho años. Mucha suerte en las finales a los niños y niñas de los equipos del Calasanz, Ural, Montañeros y Deportivo. Que nunca se pierdan las grandes tradiciones, que viva el fútbol y que viva nuestro trofeo de verano, Teresa Herrera. Muchas gracias a todos. Bueno, procedemos a la entrega del cartel de Teresa Herrera del concurso convocado por el Deportivo, que se entrega un cuadro con el cartel al Real Betis, a la Unión Deportiva Granadilla, al Deportivo y al Ayuntamiento. Es una reproducción sobre el lienzo que produce el Deportivo. El ganador y el diseñador Jorge Albert Lence, fundador de la empresa de Buti, acompañado por Elena Romero Berenguer.